Estos son los 5 celulares que pueden destronar al Samsung Galaxy S23 Ultra, tanto en cámaras, pantalla y potencia, organizado del menos hasta el más económico. Número 5. Xiaomi 13 Ultra. Este es el mejor celular de Xiaomi hasta el momento. Es un verdadero gama alta premium, no solo porque incluye el potente Snapdragon 8 Gen 2, sino porque tiene 4 cámaras posteriores de 50 megapíxeles cada uno. Tanto la cámara principal con sensor de 1 pulgada, la cámara telefoto y la cámara periscópica tienen estabilización de imagen óptica. En simplas palabras, toma fotos y graba videos de alta calidad y nítidez. Su pantalla curva ultra nítida de 6.73 pulgadas admite 120 Hz de fluidez y tiene una protección de Gorilla Glass Victus. En cuanto a las memorias, está disponible con hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. En los demás aspectos relevantes, posee altavoces con sonido de alta resolución, sensor de huellas dactilares bajo la pantalla, NFC, puerto infrarrojo, Wi-Fi 6 mejorado y la certificación IP68. Significa que es resistente a salpicaduras o hasta 1.5 metros bajo el agua durante 30 minutos como máximo. Su batería de 5000 mAh carga completamente en 35 minutos, puesto que admite 90 W de carga rápida mediante cable y 50 W inalámbricamente. Su valor oscila a los $1,020 dólares en la variante con 12 de RAM y 256 de almacenamiento. Número 4. Vivo X90 Pro Plus. Este fue el primer celular con Snapdragon 8G 2. Sin embargo, también destacan en las cámaras. Exactamente, tiene 4 cámaras posteriores. Tanto la cámara principal y la cámara telephoto son de 50 megapíxeles con estabilización de imagen óptica, mientras que 64 megapíxeles como cámara periscópica con estabilización de imagen óptica y finalmente una cámara ultraangular de 48 megapíxeles. Cabe mencionar que la cámara principal del Vivo X90 Pro Plus también cuenta con un sensor de una pulgada. Significa que capta mayor luz, dando como resultado a fotos y videos de alta calidad y nítides, incluso en ambientes con poca luz. En cuanto a las memorias, está disponible con hasta 12 GB de RAM y 512 de almacenamiento. Su pantalla curva supernítida de 6.78 pulgadas admite 120 Hz de fluidez. En los demás aspectos relevantes, posee altavoces con sonido de alta resolución, sensor de huellas dactilares bajo la pantalla, NFC, puerto infrarrojo, Wi-Fi 6 y la certificación IP68. Su batería de 4.700 mAh carga completamente en menos de 35 minutos, ya que admite 80W de carga rápida mediante cable y 50W inalámbricamente. Su valor oscila a los 930 dólares en la variante con 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento. Número 3. Oppo Find X6 Pro. Además de tener una pantalla curva supernítida de 6.82 pulgadas, con 120 Hz de fluidez y una protección de Gorilla Glass Victus 2, el Oppo Find X6 Pro cuenta con tres cámaras posteriores de 50 megapíxeles. Tanto la cámara principal y la cámara telefoto tienen estabilización de imagen óptica. En términos de rendimiento, cuenta con el Snapdragon 8 Gen 2, disponible con hasta 16 de RAM y 512 de almacenamiento. En los demás aspectos, posee altavoces estéreo, sensor de huellas dactilares bajo la pantalla, NFC, puerto infrarrojo, certificación IP68 y Wi-Fi 7. Su batería de 5.000 mAh carga completamente en 30 minutos, porque admite 100W de carga rápida mediante cable y 50W inalámbricamente. Su valor oscila a los $850 en la variante con 8 de RAM y 256 de almacenamiento. Número 2. Xiaomi 13 Pro. Si no existiera el Xiaomi 13 Ultra, probablemente este sería el mejor celular de Xiaomi, ya que también posee tres cámaras posteriores de 50 megapíxeles. Tanto la cámara principal y la cámara telefoto tienen estabilización de imagen óptica. Además, el sensor de la cámara principal es de una pulgada. Como es de esperar, su pantalla curva super nítida de 6.73 pulgadas, admite 120 Hz de fluidez y tiene una protección de Gorilla Glass Victus. En términos de rendimiento, cuenta con el Snapdragon 8 Gen 2 y dispone de hasta 12 de RAM y 512 de almacenamiento. En los demás aspectos relevantes, posee altavoces estéreo, sensor de huellas dactilares bajo la pantalla, NFC, puerto infrarrojo, certificación IP68 y Wi-Fi 6 mejorado. Su batería de 4820 mAh carga completamente en 20 minutos, dado que admite 120 W de carga rápida mediante cable y 50 W inalámbricamente. Su valor oscila a los 830 dólares en la variante con 8 de RAM y 256 de almacenamiento. Número 1. OnePlus 11. Al igual que los celulares de esta lista, cuenta con el potente Snapdragon 8 Gen 2 y está disponible con hasta 16 de RAM y 512 de almacenamiento. Afortunadamente, su cámara principal de 50 megapíxeles tiene estabilización de imagen óptica. Su cámara telefoto es de 32 megapíxeles, mientras que 48 megapíxeles como cámara ultraangular. Aunque sus cámaras no son tan destacables como de las opciones anteriores, su pantalla sí. Exactamente, es una pantalla curva súper nítida de 6.7 pulgadas, con 120 Hz de fluidez y una protección de Gorilla Glass Pictus. Lógicamente, tiene altavoces estéreo, sensor de huellas dactilares bajo la pantalla, NFC, certificación IP64 y Wi-Fi 7. Su batería de 5000 mAh carga completamente en 25 minutos, ya que admite 100 vatios de carga rápida. Su valor oscila los 625 dólares en la variante con 12 de RAM y 256 de almacenamiento. Gracias por llegar hasta aquí. Te mereces un bonus. Si no te gustan los celulares con pantalla curva, el Nubia Z50 Ultra es para ti. Precisamente, tiene una pantalla Full HD Plus de 6.8 pulgadas de visión completa, sin perforaciones, puesto que la cámara frontal está bajo la pantalla. Afortunadamente, sus cámaras posteriores son un poquito mejor que los del OnePlus 11. Específicamente, tanto la cámara principal y la cámara periscópica son de 64 megapíxeles y tienen estabilización de imagen óptica. Además, hay una cámara ultra angular de 50 megapíxeles. En términos de rendimiento, cuenta con el Snapdragon 8 Gen 2 y dispone de hasta 16 de RAM y 1 TB de almacenamiento. Como corresponde, cuenta con altavoces estéreo, sensor de huellas dactilares bajo la pantalla, NFC, puerto infrarrojo y Wi-Fi 6 mejorado. Su batería de 5.000 miliamperios admite 80 vatios de carga rápida. Su valor oscila los 624 dólares en la variante con 8 de RAM y 256 de almacenamiento. Cabe destacar que los precios mencionados de cada celular corresponden a tiendas oficiales o confiables en AliExpress. Los links están en la descripción. En síntesis, los celulares más económicos de esta lista son el OnePlus 11 y el Nudia Z50 Ultra. Mientras que los de mejor cámara son el Xiaomi 13 Ultra, Oppo Find X6 Pro, Xiaomi 13 Pro y el Vivo X90 Pro Plus. Si llegaste hasta aquí, eres excepcional. Comenta gama alta premium. Así sabré que te interesa una lista de celulares gama alta premium antiguos que muy pocos conocen. También te sugiero conocer el celular más económico con el potente Snapdragon 8 Gen 2 o el celular ficticio de Tesla. Míralos aquí o mediante los enlaces que están en la descripción y o en el comentario fijado. Deseo que te encuentres muy bien. Esto fue Leonto. ¡Suscríbete al canal!